¿Qué es la delegación de San Luis Potosí? Hoy creo que la labor de esta delegación y de todos los actores potosinos es encontrar la manera de cómo recuperar este dinero que no se lo pidan de devolución a México, que se pueda quedar en San Luis Potosí. Creo que en ese término hay mucho por hacer y mucho trabajo. Tenemos todos estos actores que van a darnos a la tarea de pugnar para que ese recurso sí se quede efectivamente en San Luis Potosí. Es una decisión que toma al final del día el Consejo de la Secretaría de Economía del Fondo PYME, sin embargo a nivel nacional, sin embargo creo que todavía podemos justificar y respaldar y rescatar este programa de que pueda San Luis Potosí y sus empresarios continuar. Creo que es uno de los aciertos que apoyando a estas micros y pequeñas empresas ha sido un gran proyecto, un gran programa y sería muy lamentable que hoy por razones externas se vea afectado el programa como tal y por consiguiente se van afectados los empresarios. Creo que nos toca a nosotros pugnar y pelear la manera en cómo esos recursos sigan manteniéndose en San Luis Potosí y sacar adelante por supuesto ese programa. Estaremos muy de cerca platicando con las autoridades en cuestión de desarrollo económico en la siguiente administración ya la siguiente semana para ver de qué manera junto con el Consejo de Desarrollo Económico Municipal, del cual también formamos partes varios actores y representantes, poder pugnar y hacer un solo frente para que esos recursos se queden en San Luis Potosí.